Y en la búsqueda de la launch fly perfecta encontré la de Ariel y creo que prende en los fuegos artificiales, vamos a ver. También la luna brilla muchísimo. De las decisiones más importantes que tomas en la vida o la cartera, la launch fly mini mochila o la cartera, ¿cuál te gusta más? Creo que tienes que llevar las dos. Ya sabes que nunca me he decidido y ve a seguir a Alison Accessories en Instagram para que veas todo el catálogo de lo que tienen, está increíble. Voy a pensar cuál me llevo y también a ese muchacho guapo me lo voy a llevar.